Muy buenas a todos chavales, que tal, como estamos? Hoy vamos con el FIFA 18, primer vídeo del FIFA 18 Que bueno, vamos a empezar un modo carrera con el Tenerife otra vez Que me quedé con las ganas del FIFA pasado de continuarla Pero se me echó el tiempo encima, ¿no? Y claro, ya salía FIFA 18 y todo eso, pues ya me esperé Y ahora sí, que empezamos ya desde el principio del FIFA Tenemos tiempo para avanzar lo máximo posible Así que bueno, ahí vemos ya que estamos creando todo lo necesario Para el modo carrera con el Tenerife Poníamos ahí hace un ratito el aumento del 30% Porque, a ver, primero que esa ayuda no está nada mal, ¿no? Y segundo que me esperaba más presupuesto este FIFA Está prácticamente igual que el pasado Así que bueno, 30% que nos haría estar en 2 millones y poco Ponemos la dificultad leyenda, 5 minutos Todo bien, todo correcto por ahí Sí, está todo bien Así que vamos ahora a los torneos de pretemporada Aquí, interesante, ¿eh? Mira las cifras de cada torneo 2 millones, 3 millones en Inglaterra, ¿vale? Ese es el mejor, aunque hay equipos bastante interesantes Pero el de 3 millones es el mejor Y ese fue al que nos metimos Así que bueno Es el primer modo carrera que me creó este FIFA Así que bueno, a lo mejor estoy un poquito torpe Con algunas cosillas que han puesto nuevas Pero de momento más o menos veo que la dinámica es la misma En este caso, que los objetivos que nos ponen, ¿no? Desarrollo juvenil, difusión de la marca, todo eso El éxito nacional que es el importante Que es conseguir el ascenso directo Y en Copa del Rey llegar a 16 avos Y en finanza, bueno, termina temporada Con 3 millones de fondos sin gastar Ese, ya digo yo, que no va a salir Lo veo venir Y bueno, el resto de los demás Tampoco tiene mucha importancia El resto de mensajes Ahí vemos el presupuesto 2 millones 250 mil 29 mil de presupuestos No está nada mal En verdad está bastante bien esas cifras Pero bueno, también eso habrá que añadirle Jugadores que vendamos y todo eso Y bueno, mientras tanto Vamos a ver aquí en el menú de plantilla Que por cierto, está muy guapo, ¿eh? Las animaciones que te salen ahí de los jugadores Está bastante bien Así por encima Lo miré antes de empezar el modo carrera Tenemos una plantilla bastante buena, ¿eh? O sea, hay jugadores jóvenes que progresan mucho Por ejemplo, Carlos Abad Luis Pérez ¿Quién más que se me olvida alguno? Brian Martín Brian Acosta Javi Alonso Hay un par de ellos que suben bastante Y habrá que tenerlos Ah, mira, Alberto también sube muchísimo Que está por ahí Pues eso Habrá que cuidarlos mucho Y entrenarlos, ¿no? Reventar los entrenamientos Como el FIFA ha pasado Para ver si Nos dan un poquito más de media, ¿no? Y bueno, ahí vemos un poquito Con Aitor Que fue lo primero que hice Así nada más empezar Ver a quiénes se les ha acabado el contrato Y esto es lo guapo del modo carrera, ¿no? Este FIFA Que salen las cinemáticas ahí Muy guapas, la verdad Y ahí vemos que El objetivo, pues, renovar Aitor Sam Porque es que vi que a muchos Se le ha acabado el contrato A final de esta temporada Y yo qué sé Vamos a asegurar, ¿no? Así que bueno Vamos a poner La cinemática así Un poquito por encima Porque es que si no el vídeo Se me queda en 40 minutos Lo menos Y ahí vemos, ¿no? Un poquito las negociaciones Cómo iban La relevancia que Aitor pedía Que quería ser clave Lo iba a hacer sin problema ninguno Va a ser titularísimo Los años de contrato Que bueno Cinco años tampoco es plan Porque tiene 32 ya Pero sí quería ofrecerle Un par de añitos buenos, ¿no? Para no tener que estar Temporada tras temporada Ahí renovando La cláusula también Otra cosa que se puede poner Bastante bien, la verdad Me gusta esa cosa Me gusta eso Y bueno Ahí vemos a Aitor Que le parece totalmente Razonable La cláusula de rescisión Perfecto Y esto es lo guapo O sea Aparte del sueldo También La prima por contrato Dinero por partidos jugados O por goles marcados En caso de los delanteros Ni tan mal Y bueno Me ha parecido todo correcto Así que acepté Y ahí vemos Aitor se han renovado Empezamos bien Renovando una pieza clave Del equipo Que no está nada mal Y justo después Me llega la oferta de traspaso Por Aitor Precisamente 3.250.000 Del Celta Que evidentemente Rechazamos Al toque O sea Justo ahora que acaba de renovar Pues no No lo voy a vender Y más teniendo en cuenta Que su cláusula Es de 5 millones Así que nada Que vuelvan luego Este que era el primer partido Pretemporada Contra el Queen's Park Rangers ¿Vale? El partido lo pondré así Por encima Todos los de pretemporada Así en plan Para que vean los botes Y cómo quedé Porque bueno Si no es lo que dije antes El vídeo se queda en 50 minutos aquí Y tampoco es plan Así que bueno Ahí veían Todo como iba Que llevamos 1-1 Nada mal Contra el Cooper Que es un equipo Bastante decente Y nada Que al final Se le cantaba todo A nuestro favor 3-1 El 65 Quedaba así Y los primeros 3 puntos De pretemporada Que a lo mejor No sirven para pasar de grupo Y ganar un dinerito bueno ¿No? Ahí vemos también Los jugadores que tengo Ojeados Para fichar ¿Vale? Un lateral izquierdo Sí o sí Porque quiero vender A Iñaki Y un delantero Pues a lo mejor Depende de lo que me sobre Pero lateral izquierdo Seguro que hay que fichar Quiero vender a Iñaki Nahuel A lo mejor los cedo Y solo me quedaría Camil Entonces Pues joven promesa ¿No? Así que Bueno Y aquí que empezamos A negociar Por Riveros ¿Vale? Uno de los laterales izquierdos Que tenía ahí Ojeados ¿No? Y bueno Ni siquiera espera Que el ojeador me diera La media Y su valor Simplemente Fui a saco ya Para tenerlo Lo antes posible Porque supuestamente Entra Dentro de De mi presupuesto ¿No? Y bueno Y veíamos que Ofrecía un millón Por su traspaso Más un 10% De futuras ventas ¿No? Que no estaba mal Pero me pedía Un millón Seiscientos cincuenta mil Y bueno Ahí estuve un rato Intentando regatar Un poquillo A ver si bajaba el precio Como en este caso Que ofrecía Un millón Trescientos mil Y la prima La prima no La cláusula De futuro traspaso La dejaba igual Pero ahora van a ver Que no le hizo Nada de gracia Al entrenador Y nada Que pidió un millón Seiscientos mil Acepté Es que me llevan A donde quieren Y entonces Claro Pasa lo que pasa Cinco añitos De contrato Que lo ofrezco Es lo suyo ¿No? He hecho una inversión Importante Aunque No lo aceptaron Me pidieron Tres años Bueno Ahí lo ven Todo A la izquierda Como va Saliendo todo Más o menos Y ahí vemos Que envié Todo Todo en orden Y nada Que Rivero Pasa a ser Jugador del Tenerife Primer fichaje Del modo carrera Así que cuidado Oferta de traspaso Por sus hitos Del Valladolid Que madre mía Como saca la chiquera Esa gente Siempre En todos los FIFA Siempre Ofrecen una cantidad Bastante buena Y bueno Que yo rechace Igualmente No me quites a Suso Porque no Y ahí vemos Siguiente partido Pretemporada Contra el equipo Equipo turco Creo que es Creo que sí Que ahí vemos Como empezamos Vaya definición buena Fue esa Nuevo Malvasita Ahí Volazo también Al palo de la roja Con Rosquita Otra que teníamos Con Suso Que yo no sé Si es cosa mía Pero los tiros Fuera del área Es que van solos Este FIFA Mira Y otra vez Es que con Suso Y con la pierna mala Bueno Y ahora El entrenamiento Que no iba a acabar El capítulo Sin entrenar a nadie O sea Esto ya Es tradición del canal O sea En el FIFA 17 Los reventaba Todos a entrenar Pues este FIFA No va a ser menos Empezamos entrenando A todos Evidentemente A los jóvenes Como siempre Que este Esta temporada Tengo donde elegir La verdad Que bueno Que tampoco me sube mucho Solo Brian Martín Y antes de terminar El capítulo Que me llega oferta Por Camille Del lead Que madre mía No me llega ofertas Por ninguno De los que tengo Intransferibles Ni cedibles Solo por los que No quiero que Que me lleguen ofertas ¿No? Y nada Que la rechazamos Y lo vamos a ir dejando aquí Que creo que Está bastante bien Para hacer el primer capítulo Y nada El siguiente Seguiremos con la pretemporada Y con el mercado De fichajes Y eso Que lo voy a dejar por aquí Así que nada Si les ha gustado Denle a like Compartan Y suscríbanse Que no pasa nada Por hacerlo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós